Maluma baby, te amo, pero sígueme el juego No me llames infiel, que yo no soy culpable No me juzgues si no sabes lo que hago yo en la calle No le des importancia a lo que digan tus amigas Me genera desconfianza si lo haces, lo imaginas Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo Yo soy el único que levanta ese vestido